Los apachurros que se daban Patricio Parodi y Luciana Fuster, Zorro. ¡Zorro, esa cara! Dios mío, bien... ¡Zorro! Zorro, ¿qué tal perfume? Sí. ¿Qué te pasa? No, te lo juro que no. ¿Por qué? Oye, Zorro, ¿esas pestañas a quién? Sí. ¿Liz anda también? Son mías. Zorro, rapidito. ¿Qué viste el sábado en la discoteca entre Luciana Fuster y Patricio Parodi? Bueno, no necesito quedarte mudo. ¿Por qué me preguntan eso a mí? Ay, porque tú has estado en la discoteca. Bueno, pero la Karen Dejo también ha estado acá. Ya, pero escúchame. Sí, pero bueno, Karen dijo que ella estuvo en la discoteca, pero que no se dio cuenta de lo que pasaba. Pero tú has estado en el mismo box. Bueno, sí, hemos llegado, todos hemos estado en el mismo box. Karen, Zaid, Macarena, la otra Macarena, Julieta, Facundo. Tenemos un grupazo. A su madre, toda esa gente. Ya. Y ellos que se fueron más temprano, se fueron con... Facundo. Él creo que se fue con Emilio. Emilio también, que es un chico de Surreality. Sí. Que también es un chico de la edad de Luciana. De la edad de los 17, 18. De la nueva generación. Bueno, pero Patricio no está muy lejos de esa edad. Creo que tiene la intención. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Los viste besándose a Patricio Parodi, Luciana. Yo no vi Chape. Ay, Coro. Sorro falso. ¿Pero qué siempre me tiene que decir a mi charro? ¿Para qué? Es que la gente nos dice que tú has estado ahí en el box. Ok, tú puedes estar bailando, tomando, divirtiéndote, pero te das cuenta cuando chapa. Pero escúchame, yo te voy a decir una cosa. A ver. Ese día en ese box estaba lleno de niños. Ah, de niños de 16, 17. Guau, guau, guau. Sí, para eso. No, de 16, 17, pero más o menos de 18, 19 años. Pero lleno. Ya, ok. Podría estar lleno, pero estaba Patricio con Luciana y dicen que estaban besándose. Me vas a decir que no te has fijado cuando Patricio estaba chapando con alguien, así no había sido Luciana, que no te vas a dar cuenta que no te han dicho. Habla, Pato, habla. Y el sol estaba ahí. Bueno, a mí me han contado que han estado conversando, pero nadie me ha dicho que han estado chapando. Ah, corro. Si hubieran chapado, si hubieran chapado, sí sabría. Anémico, ¿le crees? Falso. Ahora, pero igual no tendría nada de malo de que... Por eso, si no tendría nada de malo, ¿por qué no lo dices? Que sí. Pero, escúchame, pero no tendría nada de malo de que él conozca a alguien. No, para nada. O que ella, en todo caso, Sheila, conozca a alguien porque ya están separados. Ah, bueno. Pero, zorro, gracias por venir. Pero, zorro, ¿qué diferencia entre los 28 años de Sheila Rojas y los 17 de Luciana Fuster? Yo creo que, yo se lo he dicho, Patricio, yo creo que él es un chico que todavía necesita caerse. Y recontracaerse y volverse a caer. Claro. Que lo engañen y engañan. Y hablando de que se cae y se recontracae, acá Andrea tiene una pregunta. Sí, zorro, porque en verdad, yo quiero preguntarte a ti algo directamente. Uy, el zorro está que suda. Es que me han sacado del camerino y no me han dejado ni tomar ni desayuno. Lo que pasa es que en verdad, hace unos días me llegaron, me dio un chisme. Chifosa. Yo no lo quise decir porque quería preguntárselo a alguien que fuera más cercana a la situación. A ver, a ver, a ver. Porque involucra a una persona que está comprometida en este momento. No. ¿Quién está comprometida? Comprometido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es la cosa. Es verdad, bueno, lo mío es que Chavarri tuvo algo con Julieta. En realidad, no sé. Espérate un ratito. No sé, yo con Julieta somos amigos de juerga, pero sí le han hecho un par de bromas a ella, pero ella me ha dicho que no ha tenido absolutamente nada. Porque a mí me han contado que ha habido una conversación entre ellos dos. No, 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 no. A solas. A ver, un ratito. Pregunta nuevamente porque tú se has dejado, pero mal. Andrea, es lo que yo entiendo a ver, lo siguiente. Zorro, yo he entendido que... Y te preguntamos. Diego Chavarri, actualmente pareja de Melissa Klug, que trabaja con Julieta Rodríguez en el Moreality, ¿habría tenido algo Julieta Rodríguez con Diego Chavarri? Ay, Dios. No, ¿por qué me ponen esa música a mí? Para que cuentes. No sé, no sé. Me muero. Es algo que yo he escuchado y yo se lo he preguntado directamente a ella y ella me ha dicho que no. ¿Ya no se ha escuchado? Es que escúchame, es que en la conversación, o sea, hasta donde yo sé, el mismo Chavarri estaba asustado y se lo comentaba a Julieta porque los habían llamado a los dos a decirles que habían fotos. Oye, ese rumbo es de ahorita, ahorita, ahorita. ¿De dónde está tan enterada? Mira, Andrea. ¿Con quién pararán? Es cierto. No, pues me imagino. Es cierto, zorro. A ver, y aparte también hay eso. A ver. Sí. A ver. Dios mío. No, 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 no. Yo no saco de mi asco, pero total ayer era que Yahaira había tenido algo con Diego Chavarri, ahora es que Julieta con Diego Chavarri está con Diego con Melissa Klug. Pero acá, ¿qué pasa? ¿Todos los chicos ya están chocolateados? Sí, ¿qué pasa? Lo de Julieta yo te puedo preguntar que yo le he preguntado directamente a ella y ella me ha dicho que no. Que no. Ahora, que ya venga ahorita Macarena, yo creo que Macarena y ella me ha preguntado a mi edad. A ver, ¿Julieta con el pato? A ver. ¿Julieta con el pato? Espérate, Julieta Rodríguez algo con Patricio Parón. Ya no me, ya no entiendo. Ah, eso sí desconozco. Zorro, no me conoces tampoco. Es que yo no sé, pues ¿por qué no le preguntas a Macarena que tiene más confianza con él? A ver, Julieta, Julieta es mi pata de juerga. Ya. Ya. Lo que pasa es que Julieta es mi pata de juerga. Ya. Yo no he escuchado en una primera instancia que yo se le he preguntado directamente a Julieta. Fue lo de Diego. Y ella me lo ha negado. Se lo he preguntado dos veces. Pero no es tu amiga como para contarte si fuera verdad. Claro, es mi pata de juerga. Ok, ya. Entonces de repente Macarena sí nos va a poder contar eso. Yo creo que Macarena si sabe algo te lo podrá decir. Pero por ejemplo, tu representante. A ver, agárrala más bien antes de que se vaya el camerino. Pero por ejemplo, Facundo. Zorro, Zorro, seamos claros. Que no se vaya Macarena. Zorro, no nos va a ir. Dios. ¿Has escuchado que tienen algo o han tenido el pato y Julieta? Ay, Dios. Me muero. No. Patricio Parodi con Julieta Rodríguez. ¿Ese chisme? Facundo es un representado que trabaja en el reality. Algo te he tenido que contar. Facundo es tu representado. Yo le pregunté en una primera instancia por lo primero. Por lo de Chávarri. Y también me dijo que él no sabía. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Por lo otro. Es que yo me quedé en lena. Por lo otro yo creo que no, no, no. Oye, esta Julieta está que la vinculan con todos, ¿no? Con Diego Chávarri, que Diego es pareja de Melisa Club. Ahora con Patricio Parodi. Con Ignacio Baladán. Dios mío, la chica juega, ¿qué? Así. Un lunes con uno, martes con otro. No sé, pero no. No creo que sí, sí. Salió. Salió. Salió, sino que creo que no funcionó, pues, ¿no? Ya no funcionó. ¿Quién? ¿Ella o él? No funcionó Ignacio. No fueron. No avanzó la relación. Ah, la relación. Pero espérate, entonces, entonces, Luciana, ¿qué onda con la subida del carro con Patricio? ¿Quién quedó? No, si Julieta, Patricio, o Luciana con Patricio, o Chabarri con Yajaira, o Diego Chabarri con Yajaira, o Diego Chabarri con Julieta. ¿Qué me enjunje? ¿Qué me enjunje? Acá todos han chocolateado. Zorro, ¿qué sabes? ¿Qué más sé? Luciana y el pato se chaparon, te lo vuelvo a preguntar. No. Que yo sepa, no, yo no lo vi. Yo te diría, yo te cuento y te digo, como cuando te llamo a pachismear, te digo, imagínate eso, se han chapoteado. Pero no lo vi. Ok. Aparte, Luciana es una chiquita que no es muy amiga mía, pero ella es una niña que es bien conservadora. Chicos, chicos, chicos. Espérate, espérate. Metiche. Un ratito, lo que pasa es que estoy acá con Macarena, que se quiere ir, no quiere entrar al programa. Macarena, buenos días. Hola, ¿cómo están? No, chicos, tengo miedo de incomodar, no sé. ¿Incomodar por qué? No, no sé, toda esta situación medio que no... Oye, esto me está haciendo acordar a cuando Suana se presentó en el mismo programa diciendo lo mismo. No, pero Andrea ya no tiene nada con él, o sea, no entiendo por qué te quiere decir pero aún lo ama. Lo que pasa es que yo con Andrés le entiendo mucho, tengo miedo de que piense mal algo y yo no... No, pero no te vayas. No, pero no pasa, Andrés. No, no soy así, la verdad que no quiero que piense tampoco mal ustedes, Andrea. Pero Macarena, no pasa nada, tú pasas. Claro, normal, sí. No pasa nada con Andrea. Yo quería irse. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No pasa nada, Andrea no te va a hacer nada. Andrea está... Andrea tiene cara de fuerte nomás, pero no, 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 no. ...viviendo para su hija y no quiere ser pareja por un buen tiempo. Mira, lo peor que te puede pasar es que termines con un vaso en la cabeza, pero como es venido... No, pues no te asustes, pero... No, 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 no digan eso tampoco, porque si no se va a malinterpretar todo. Pero me pasa, siéntate, porque Macarena está asustada pensando que le vas a hacer algo. Horrible, está terminando yo, duro. Así cualquier cosa. Te acomodan encima. Oye, ¿qué les pasa? Nos vamos a un corte y luego regresa, Andrea. En este bloque, Macarena Gastaldo y Andrea... Luego del corte... Arreglar su problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Macarena Gastaldo, cara a cara con Andrea San Martín. Hola, todos esos de la mañana. ¿Por qué ellas son? Tres mujeres.